Hola amigos de Trayecto Pesca, quería comentar antes de arrancar el vídeo, estuvimos hablando con nuestro amigo Damián de Leviathan Outdoor y bueno, nos dijo que les iba a regalar los que vayan de parte de Trayecto Pesca van, dicen Trayecto Pesca y bueno, con su compra les van a regalar unas linternas, las mineras así que bueno, nada, acá estamos con mi amigo Mauri, que está armando un rompecabezas de los del Kinder lo dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, estamos acá en la pasarela de Roque Pérez No sacamos nada por ahora, no picó nada, ya estamos hace como dos horitas, tres horitas probamos con lombricos, mojarra, de fondo, de flote, mojarra para PGRay, en línea de PGRay y no estaría pasando nada Así que allá está mi viejo Estaba allá, a ver si le puedo hacer zoom Ahí está mi viejo Acá estoy yo Así que bueno, así estamos gente, vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos acá con la banda, con la banda de Golden Rock Ok, ¿dónde estamos Javi? ¿Dónde estamos? ¿Qué ruta es esa? La 205 Arroyo Las Garzas Arroyo Las Garzas ¿A dónde fuimos? Estuvimos en la pasarela de Roque Pérez La laguna escondida Y nada No pasó nada Acá nos estamos entreteniendo un rato Acá están saliendo un par de dientudos Muy lindo para acá Ahí está la ruta 205 Mucha gente pescando Como ven Ahí Pese a la ruta El puente Se fueron las pescadoras Yo las iba a filmar y se me fueron Se fueron las pescadoras Quiero hacer pescar Las traigo cada tanto, viste Y sacaron uno recién ¿Por qué me han sacado? ¿Las llevo a la laguna? Las meten en el bote Las hago de todo Les gusta, ¿no? Yo estoy intentando Si no sale algo se aburre Pero está bueno Y ve la laguna yo vi que había gente Nosotros fuimos a la laguna escondida De ahí nos fuimos hasta el Salado Muy bajo Re bajo Nada Y una mojarrita Y ahí fuimos a la laguna de... ¿Qué pasó? Bueno, detrásle, vele a ver Ahí fuimos a la de Lobo pero había mucha gente Mucha gente, ¿no? Me imaginé, siempre hay gente Y nos vinimos por acá Lo saqué hace dos fines de semana Sacaron como... Dos o tres amigos míos Vinieron y sacaron... Quince, tampoco mucho Diez, quince Pero es montón para Lobo Y... Empezó a ver el pique Se empezó a activar Yo voy a Madariaga siempre a pescar ¿Salada? Sí, de Flaga Ahí se saca Ahí se pesca bien Ahí se pesca bien Ahí se pesca bien Para allá Para olvidar No, la salada 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 Y ahora están sacando En Cochicó Están sacando En Cochicó En Cochicó Que es ahí por Porín Llevan unos amigos míos El fin de semana Madariaga también están sacando Y... Y Santa Fe ahí en Villa Cañá Ahí también están sacando Pejarres ¿Qué pasa? Bueno, suerte nos vemos Bueno, suerte nos vemos Bueno, como ven Poca pesca Con gran parrillo nomás acá Si... Si, como... Si... Jejeje Mirá que te voy a sacar en el video Lo más lindo Así que bueno, ese es el recorrido que hicimos Nos pasamos paseando hoy y pescamos muy poco Mucha mojarra para carnada Nos comimos una buena piscadita Que trajo acá Javi De la fiambrería Bruno de Lomas Así que bueno, vamos a seguir un rato más Y ya un ratito nos vamos A ver si podemos sacar unas mojarritas más Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo pesqué. Acá ya llegamos a casa, no pescamos una mierda. Sí, palá, palá. Yo pesqué una taruchita que ya la van a ver y un montón de mojarra. Vos no pescaste. No pescamos una mierda. Así que... Nada, hasta el próximo video.